Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, yo soy Framer88, en esta ocasión les estoy trayendo un gameplay de Call of Duty Ghost, pero no sé cuál es el gameplay que hay de fondo porque ahora mismo estoy grabando esto sin tener un gameplay y la razón por la cual hice eso es que no quiero amarrarme a un tiempo de la duración de un gameplay, o sea por ejemplo si un gameplay dura 6 minutos, ok tengo que hacer un comentario que dure 6 minutos o un poquito menos, no, quiero hacer este comentario hablando libremente y después le acomodo un gameplay que sea de la duración más o menos del comentario, y antes de ir al tema principal quería preguntarles a esas personas que ven videos de Call of Duty, obviamente a los que no les gusta ver videos de Call of Duty es probable que ni siquiera estén viendo este video, pero por si acaso, esas personas que ven videos de Call of Duty no les aburre ver videos de Black Ops 2, o sea hay clanes que se quedaron haciendo edits de Black Ops 2, personas que de momento pegan a subir comentarios con gameplays de Black Ops 2, no sé, en lo personal a mí ver un algo que sea de Black Ops 2 es como que, para empezar es el peor Call of Duty para mí, es el peor de todos los Call of Duty que ha salido, y segundo que es el juego viejo, o sea ahora mismo no es el más viejo obviamente, es el del año pasado, pero había tanta saturación de Black Ops 2 hace unos cuantos meses atrás que no entiendo el motivo para cual regresar a subir videos de Black Ops 2, me parece, en mi opinión me parece algo que es bastante aburrido, lo personal yo no me lo disfruto, yo prefiero ver videos, prefiero ver videos más viejos de Modern Warfare 3, hasta de Black Ops 1 preferiría ver, pero no Black Ops 2, o sea no suban Black Ops 2, nada gente, vamos al tema que vieron en el título, la diferencia, y lo puse así, en el título lo puse corto, la diferencia entre los demás youtubers y yo, no es que yo sea completamente diferente a los demás youtubers, y cuando digo eso, lo digo, me refiero a los youtubers de Puerto Rico, si hay gente de otro país viendo este video, no estoy hablando tanto de las comunidades de otros países, me estoy enfocando en lo que es la comunidad, entre comillas, ¿verdad?, de youtubers de Puerto Rico, y yo sé que no todos son diferentes a mí, en muchas cosas nos parecemos, en otras cosas nos diferenciamos, pero lo quise llevar así en el título para hacer un título más corto, ¿verdad?, no me voy a poner a explicarlo en un título, pero la diferencia, y voy a empezar por partes, porque tiene diferentes partes lo que voy a decir, mucha gente se preocupa por los suscriptores, no es que a mí los suscriptores me importen tres pepinos, o sea, obviamente, sin los suscriptores, pues quizás no hay un canal, porque, ¿para qué tú haces los videos?, para verlos tú, pues, puede que haya gente que sí, porque hay muchos videos que yo los hago porque me gusta a mí, o hay otros videos que los hago porque me pidieron, mira, puedes intentar tal cosa, puedes hacer tal cosa, pues, me motiva a hacer un video porque me lo pidieron en relación a algo, pues, de vez en cuando hago eso, pero el motivo principal por el cual yo tengo mi canal y subo los videos que subo y son de la manera que son, es porque me gustan a mí, la idea de, ¿cómo les digo?, de tener mi canal no es para complacer, como muchos por ahí piensan que debe ser un canal, pues, cada cual hace su canal como quiere, ¿verdad?, pues, yo estoy haciendo eso mismo, lo estoy haciendo como yo quiero, yo subo videos que, que cuando yo termino el video yo digo, ok, me gusta, lo subo, porque han habido videos que a veces de momento voy a mitad o voy terminándolos y digo, ya, André, como que no me está gustando mucho y empiezo de cero, lo elimino y lo empiezo de cero porque yo quiero subir algo que me gusta a mí, si coge dislike, ok, pues no le gustó a la gente, si coge likes, pues, bueno, le gustó a la gente, pero si no me gusta a mí en un principio, no lo voy a subir porque no voy a subir algo que no me gusta, puede que si haya gente que suba, bueno, puede que no, yo sí sé que hay gente que sube cualquier cosa, pero en lo principal, si a mí no me gusta, no lo voy a subir, si yo me río con mi propio video, si a mí me da risa, lo voy a subir porque es algo que me gusta, porque yo hago los videos para que me gusten a mí y que yo saber que me los disfruté y en mi opinión quedaron bien como para subirlo, yo no lo hago para que los suscriptores se deleiten o para que los suscriptores estén contentos conmigo o para que los suscriptores llamen a más suscriptores y digan, mira, ven, suscríbete a este canal, yo no lo hago por nada de eso, yo lo hago por complacerme a mí mismo, si a alguien le cayó mal el video, pues mala suerte, le cayó mal, le pueden dar un subscribe, le pueden dar dislike, ¿qué voy a hacer? no me voy a poner a llorar por un dislike, o por 20 dislikes o por 50 dislikes, el video a mí me gustó y si yo tomo la decisión de subirlo es porque a mí me gustó, hay muchas personas que piensan que cuando uno hace un canal de YouTube uno es un empleado de los suscriptores, ¿no? un suscriptor nadie lo obligó a suscribirse, así mismo como se suscribió se puede suscribir, ¿por qué tú tienes que dedicar o complacer 100% a los suscriptores? ni un 100%, ni un 50%, ni un 20%, tú lo complaces las veces que tú quieras, si tú quieres, y en mi opinión yo los complazco de vez en cuando, tampoco es que me pidan a mí un montón de cosas, pero de vez en cuando me piden, ah mira, habla de esto, pues mira, contra, eso es un buen tema, pues cool, lo hablo, pero, ¿por qué hay que mantener contentos a los suscriptores? si ellos no te están pagando por hora, contra, si los suscriptores a mí me pagan, qué sé yo, 8 pesos la hora, por video de YouTube, contra, pues yo hago algo que ellos quieren, que ellos les guste porque me están pagando, estoy cobrando un sueldo por eso, eso ya viene siendo un trabajo, pero ¿por qué yo tengo que hacer un hobby como los demás quieren que yo lo haga? no, simplemente no, esto es un hobby, y el que lo tenga visto como que va a ser un trabajo y va a vivir de esto, buena suerte, te deseo las mejores de las suertes, que las vas a necesitar, pero no entiendo por qué hay gente que te impone que tú tienes que darle a los suscriptores lo que ellos quieren, que tienes que mantenerlos contentos, que ellos son los que hacen tu canal, ellos no hacen tu canal, tú con un solo suscriptor es suficiente porque estás interactuando con alguien y si ahora mismo hay alguien que le moleste lo que yo estoy diciendo, dense un subscribe, son más que bienvenidos, denle un subscribe a mi canal, no te gusta lo que estoy diciendo y no estoy diciendo que los suscriptores sean mierda, no me malentiendan, pero yo no tengo que basar mi canal en algo que los suscriptores quieren, o sea, yo hago mi canal de lo que yo quiero, y de vez en cuando si quiero tomar alguna idea de algún suscriptor, pues lo puedo hacer, yo no comencé mi canal dándole a los suscriptores lo que ellos querían de video, para que se suscribieran a mí, ellos se suscribieron porque quisieron, y así mismo como se suscribieron se pueden ir, y tan felices todo el mundo, ustedes y yo, a mí no me importa, a la hora de la verdad la gente se preocupa de mantener felices a los suscriptores, a los fanáticos como ellos dicen, a los seguidores, pero los seguidores no le dan nada a uno, ¿qué le dan? Nada, ¿por qué yo tengo que darle? De vez en cuando yo les doy, no es que yo no les dé, porque si me piden un tema como les dije, yo lo he hecho, pero hay gente que se desvive por eso, total, tienes mil suscriptores, de los cuales cuando subes un video, ¿cuántos views coges? 200, 300, 400, de mil, ¿cuántos likes? Menos de la mitad de los views, o sea, a la hora de la verdad, los suscriptores activos que tú tienes, son mucho menos de la mitad de los que tiene tu canal, igual pasa con las páginas de Facebook, los fanpages, ah, que si, oh, que si, mira, mi fanpage ya llegó a los 700, a los 800, a los 1000, pero cuando vas a ver los status o las cosas que ponen, ¿cuánta gente lo vio? 20, 30, 40, ¿cuántos likes tienes? 3, 4, o sea, ¿cuál es el punto? ¿cuál es la cuestión? o sea, y, 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 y esto lo, yo sé que hay gente que va a entender por qué yo estoy haciendo este video y pueden decir, ah, mira, Framer se mordió, no es que estoy mordido, es que es más que obvio lo que otra gente está haciendo, y, yo, mira, yo voy a hablar, porque usualmente yo, yo no sé, yo casi siempre voy directo y esta vez no tengo por qué ponerle una manita al sol para tratar de cubrirlo, o sea, la gente este de Dive Breakfast Club, sé que no son todos, fueron algunos, o sea, y no quiero señalarlos a todos, pero lamentablemente Dive Breakfast Club o The One Clutch o no sé qué, ¿cuál fue el que tuvo la idea? Hicieron un video ahí y no tuvieron ni los cojones para mencionar mi nombre y ese video fue dedicado a mí porque aquí en la comunidad de Puerto Rico más nadie ha hecho un video de troleo tirándole a sus panas y más nadie tiene un hermano, bueno, puede que sí tengan algún hermano que se llame Ricardo, pero tuvieron los cojones de mencionarlo a él, pero no se atreven a mencionarme a mí sabiendo que el video va dirigido hacia mí, o sea, diablo, y entonces ellos son los mismos que quieren arreglar la comunidad, así arreglar la comunidad, empezando un fanpage y subiendo dos videos que los videos son de criticar a los demás, yo no soy un santo, yo no estoy tratando de arreglar esta comunidad, para el que piense que yo en algún momento he querido arreglar la comunidad, está equivocado, yo no quiero arreglar la comunidad, la comunidad es lo que es, si es malo o bien y si no también, a mí me da igual lo que es la comunidad, porque en mi opinión, si esta comunidad está jodida, esto no es una comunidad, esto es un grupo de gente que sube videos a YouTube, comunidad mierda, yo en ningún momento estoy tratando de arreglar la comunidad, o sea, en ningún momento he tratado de hacer eso, sí trato de dar buenos consejos para las personas que necesiten o que quieran comenzar o esto o lo otro, pero arreglar algo que no tiene arreglo, de verdad, no, no me interesa, pero estas otras personas de Ibrefax Club quieren, entre comillas, arreglar la comunidad, o de One Clutch, no sé quién exactamente sea, quieren arreglar la comunidad, pero los dos videos que han subido han sido, están haciendo lo que critican, entonces, ¿cuál es el avance ahí? Si en realidad tú quieres arreglar algo, ¿cuál es el avance en eso? Pon tu granito de arena y de verdad haz algo por la comunidad, si es lo que tú quieres hacer, eso sería ayudar a la comunidad, no lo que estás haciendo, y de verdad, en este video hago una invitación, porque yo, mira, de verdad, hay gente aquí que a mí me alegra que se quiten por un tiempito, y lo voy a decir así porque a mí me tiene sin cojones, y ustedes saben cómo yo soy, como yo hablo en los videos, a mí no me importa mencionar a quien mencione, de verdad, yo me alegré un montón cuando Pollo se fue, porque los videos de Pollo, en mi opinión, son una basura, y eso, de verdad, no tengo por qué ponerlo bonito, porque los videos de Pollo para mí son basura, a la gente que le guste la, él le dice comedia, bueno, a la gente que le guste ese tipo de videos de comedia, que estén suscritos a mi canal, yo hace tiempo quería hacer un video diciendo esto y no lo había hecho, pero de verdad, ahora lo hago, si tú estás suscrito a mi canal y te gustan los videos de Pollo, por favor, desuscríbete a mi canal, porque ese es el tipo de gente que no me gustaría ver en mis videos también diciendo buen video, porque entonces yo me siento al nivel de Pollo, y yo sé que yo me le meto esfuerzo, no hago la porquería que hace Pollo para sus videos, y de verdad, al que le moleste mi opinión, que le moleste, Pollo puede decirme lo mismo, que yo hago una porquería, ¿y qué voy a hacer yo? No puedo hacer nada, esa es su opinión, pero en mi opinión, aquí en Puerto Rico, youtubers que hagan comedia, no hay, no hay, punto, el único, el único, el único que yo me he reído con videos de él, y él no se dedica completamente a eso, es Rocker, que de vez en cuando hace unos videos de comedia, de troleo, que si los mapas de Call of Duty fake que van a salir y se inventó unos nombres triviosos, esos videos así, eso es una comedia que está chévere, pero alguien que haga comedia aquí en Puerto Rico de los youtubers de gaming, de verdad, no lo he visto todavía, adicional a Rocker. Lamentablemente, la comedia que dice que hace reisitos, también es una comedia de alboroto, que lo que hacen es cagársela en la madre a todo el mundo, decirle que tu madre es una puta, gritao, todo el tiempo, una gritería, que yo no entiendo, para mí el que le guste eso, pues felicidades, te mereces una estrellita, porque de verdad, eso es algo que yo no lo soporto, o sea, yo entro a un video de eso, de vez en cuando, y escucho la gritería, y me voy para el carajo, porque es que no soporto escuchar eso. Igual los videos de pollo, para mí pollo es un tipo, reisitos es una comedia alborotosa, pollo es un tipo de comedia, digo comedia entre comillas, porque para mí eso no es comedia en lo absoluto, una comedia ridícula, que es dedicada a nenes entre 7 años a 12 años, si tú tienes 13 años y todavía te gusta pollo, de verdad tienes problemas, preocúpate, porque de verdad, ese tipo de video, lo que hace es que denigra lo que es la comunidad, entre comillas, a lo que son los youtubers de Puerto Rico, y lamentablemente eso es lo que le gusta a la gente, la mierda, mala mía que lo diga así, mala mía no, o sea, al que no le guste, pues problema de él, ahí está el dislike como dije, al que no le guste, pues problema suyo, pero eso es lo que pienso yo, y por eso es que les digo, de verdad, si ustedes están suscritos y siguen a esa gente, a Daybreak Fast Club, a Pollo, a Reisito, mira de verdad, desuscríbanse de mi canal, porque me ayuda, no me ayudaría, porque en verdad un subscriber, más un subscriber menos no ayuda a nadie, pero me haría sentir mejor saber que la misma gente que le dice buen video Reisito, buen video Pollo, no me dice buen video a mí, porque yo me siento al nivel de ellos, y la verdad, yo no soy una persona con autoestima baja, jamás en la vida lo he sido, y jamás lo voy a hacer, no me creo el mejor, porque yo sé que no lo soy, yo no soy el mejor, yo tengo un montón de defectos, y yo aporto a lo malo de esta comunidad también, pero la diferencia entre ellos y los demás es que yo aporto a lo malo quizás, pero yo no estoy tratando de hacer ver que la quiero mejorar, o que quiero ayudar a la comunidad como otras personas, esa es la diferencia, la diferencia es que yo vengo y hago un video y te digo los tres nombres que tengo que decir, no tengo que hacer una parodia, o no tengo que hacer una dramatización, para tirarle a alguien, o decirle algo de alguien, o criticar a alguien, si tú quieres criticar a alguien, mira, critícalo y dile el nombre, hombre, ¿cuál es el beneficio, cuál es la ayuda que tú le estás dando a la comunidad, haciendo un video que según tú, cualquier parecido con la realidad, es coincidencia, ¿cómo ayuda eso a una comunidad? Explícame eso, si tú me explicas eso de verdad, me ayudarías a entender un poco más tu cerebro, tu mentalidad, pero ¿cómo ayuda eso a una comunidad? en verdad, no sé qué más decir, o sea, esa es mi opinión, el que quiera ayudar a la comunidad, pues puede hacerlo, cada cual hace lo que quiera con su canal y con sus videos, pero dejen la hipocresía, dejen la hipocresía, dejen de criticar algo, para después venir a hacer lo mismo, o sea, no sé, los dejo con eso en verdad, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!